El huracán Patricia desciende a categoría 2, el que se preveía como el huracán más peligroso de la historia, ha perdido fuerza tras tocar tierra en la costa oeste de México. A pesar de las fuertes lluvias y los vientos sostenidos de más de 300 kilómetros por hora, no se han registrado por el momento ni víctimas ni daños considerables. El gobierno ha enviado a 11.000 efectivos del ejército y la policía a los estados por los que se espera su paso, y el presidente advertía horas antes. Aún no podemos bajar la guardia. Insisto, la parte más peligrosa del huracán aún está por entrar al territorio nacional. Le pido a la sociedad mexicana que siga atenta a la información que emitan las autoridades sobre el huracán Patricia en las siguientes horas. Miles de personas han sido evacuadas a lugares seguros, entre ellos miles de turistas. Cihuatlán y Cabo Corrientes fueron los sitios más afectados por los fuertes vientos, ya que muchas de sus casas están hechas con materiales endebles. Patricia se formó el martes en el Pacífico y se convirtió en huracán el jueves, alcanzando entonces la máxima categoría en la escala Safir Simpson.